¿Se ve algo? Sí, se ve. Bueno. El LED llega lejos. Sí. Se ve bastante bien. ¿Eh? Se ve bastante bien. Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Ah sí, he visto eso. Sí, también. Salió una cosa parecida en la tele Se ve bien Luego ya veré como lo monto Si no consigo yo montar el vídeo Le pediré a Yeso en el favor de que me lo monte Si, si sale, pero da igual Pero eso lo se puede quitar Si no, tan fácil como lo que le pongo Edito el vídeo con música en Youtube Le pongo lo de él Voy a tener suerte que he quitado todo el audio Y le pongo una música, voy a tomar por culo Si me deja Si va Le pongo lo de él Mola, si Pero de puta madre, pues llevo un triciclo, va a irlo a la altura De la rueda La bicicleta es casi meja Jason Viene Jason con el triciclo Luego de subirnos aquí un rato Y lo grabamos Y grabamos también los trikes Le traeré un triciclo con las luvas Y grabamos tanto las luvas como estas A ver, que pillo la granja aquí A cierta distancia se ven las dos ruedas Ahí atrás, acabamos de pasar Al frente del niño Jesús En el pozo de cebra que hay al frente Le pedí con el manillar en el lado izquierdo Se me fue hacia la derecha Se me tumbó la bici Yo seguí andando, cuanto más suerte que me caiga hacia delante O sea, le dios pasos y me expliqué hacia delante que ha sido como un borrillo Casi como el banco Que estaba junto a abrirme la cabeza Lo sacáis de medio lado Y nada, me metí medio vuelvo Al final, pues me duele todo Me he encontrado el peor por medio vuelvo Digo, wow Yo me he comido una lucha un día Voy para la bici de la lucha y de repente voy a ver como el árbol Y yo, venga, va Y yo, venga, me he dicho a mi madre que se compraba el casco Mucha de comprarle todo Me he pasado de sacar la cesta He sacado una camiseta que llevo interior Y yo, venga, va Yo lo he dicho que ha abrigado, tío Porque si no No es por esa Vamos por donde que venga, vamos por esas Si Mas hay que jugar con la cesta Si, pero, bueno Sí, pero bueno Bueno, veníamos por aquí mucho Madriyo, eh Tiene que bajar al río Que he jugado a otro sitio ¿Veis que vuelve al río o...? Ah, luego, luego... Ah, luego, luego... No, yo luego viajala hasta España. ¿Por qué no? ¿Dónde está el río? Ahora cuando terminemos esto tal, me voy a buscar a la Torre España, meto a bici en el coche y me voy a guardar la cara. Veo ahora ahí a Cavanillas. ¿Qué tal? Hacemos la cena con mis tíos. Vamos para allá, que ya le venga. ¿Qué tal? Sí.